buenas tardes amigos como pueden apreciar ahí tengo una pareja de palomas así se ha mantenido desde que pusieron los huevos hasta la saca ahora que yo quisiera a aquellas personas que le están dando seguimiento a mi canal me gustaría oír el criterio de la raza de palomas esta que voy a arrimar un poquito más a la cama es posible que se levante del nido así se ha mantenido todo el tiempo echada ahí sobre el nido quisiera oír y compartir con ustedes esta bella pareja y como dije anteriormente ver el criterio ahora como dice mi amigo Raffi Rafferio y Duarte hay que seguir no se puede uno amilanar ante los problemas que nos da la naturaleza tenemos que abrirle aquí para que vea a los botanos los anillé ayer y botanos los anillé ayer déjeme mostrar a los pichones después tendré que buscar los anillé mira Rafferio los pichones como bien yo los anillé pero no tienen los anillos y en el nido no están los dos anillos quiere decir que lo sacaron de los padres después lo buscaré en el piso posible que esté por el piso este es uno de las parejas de pichones que yo tengo esta pareja de palomas costó mucho trabajo para lograr esta cría ya que empezaron a pajar llegué a pensar en un momento de que eran macho los ojos, hembro los ojos al final acoplaron me dieron una primera pareja de huevos que no fecundaron y esta es la segunda puesta de ellos y esta pareja de pichones es por un amigo mío se lo voy a regalar ahora quiero mostrarles el otro pichón que tengo para que vean la evolución del mismo y en este otro pichón nos va criando una pareja de mensajeros vamos para allá para que vean estamos en tiempo de ciclón hay algo ahí que no me doy cuenta que está pasando pero bueno espero que el video me salga bien vamos en tiempo de ciclón y este hijo que tomaron hacerle medidas aquí y amarrar un poco de jaula y eso para que no perderle las palomas vamos para otro a otra posición para mostrarle aquí tengo el otro pichón esta pareja de mensajeros me lo está criando ahora Rafael yo no sé exactamente tú me preguntaste qué color tiene te voy a engañar yo no sé exactamente qué color me puede dar te lo voy a mostrar para que lo vean mira blanco arriba de la salita está negro mira el pico la parte de atrás de la cola viene negra hace trabajo para anillarlo ayer comenzando contigo vine para acá corriendo porque me acordé hablando de los otros me acordé que este no estaba anillado todavía ayer por fin lo pude anillar engrasé engrasé la patica y lo anillé mi criterio es que va a salir blanco con los ojos parte de arriba el lomo negro y la cola negra también tiene una pinta negra aquí en la cabeza tiene como una parte negra aquí una sombra negra en la cabeza viene muy bien me gusta bien bien como viene la cabecita esa los mocos están muy bien formados están muy bien alimentados no he tenido que avivarlo para nada en el caso de la comida vamos a pararlo para atrás decirle quiero que si le estoy como yo le preparo el alimento le estoy suministrando un poco de de grasa en la comida ya que las noches son bastante frías y a veces abandonan el nido y dejan de darle comida por el frío que pasan los padres y dejan de suministrarle comida a los pichones esto me han creado muy bien siempre esta pareja de palomas bueno amigos muchas muchas gracias y hasta un próximo video bye bye